¡Suscríbete al canal! Este 45 que tuvo bastante apoyo y bueno, agradezco a toda la gente que le dio el like, pero también hubo un problema que ahora yo entrando al video, como se puede ver acá, pena que cargue, voy a bajar y desactivé los comentarios. Hubo gente que estaba puteando y bueno, tuve que desactivarlo por ciertos motivos. Así que bueno, voy a hablar. A mí me chupa un huevo que me puteen, me importa una mierda, puteenme si quieren. Yo voy a seguir subiendo videos como siempre. En cierta parte yo también hice mal porque no sé, pasó... A ver, esperenme que hago la cuenta en la calculadora. Si estamos en el 2020, y esto pasó en el 45, 75 años pasó, pasó un huevo desde el incidente de Hiroshima, que hablando ahora por la gente que no lo sabía, El accidente de Hiroshima es algo serio, es algo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos le tiró dos bombas nucleares a Hiroshima y Nagasaki, en China, creo, o Japón. Y estas mismas, bueno, causaron varios fallecimientos, varios heridos, y la radiación todavía sigue, creo. Así que bueno, tampoco es que sea un tema muy lindo para tocar. El tema es que si yo busco acá, memes de Hiroshima, que yo la tenía buscado, hay 40.000 memes. 40.000 memes de Hiroshima y Nagasaki. Así que bueno, como se puede ver acá, yo no soy el único que va subiendo memes de Hiroshima, así que bueno, tampoco soy el único que deben haber puteado. Y bueno, esto, la razón por la que desactivé en los comentarios, como repito de vuelta, era para que la gente no puteara, ¿no? Porque la verdad es que no es lindo tener puteos en mi canal. Y tampoco es que quiera bardear a la gente, porque en cierta parte también tiene razón, es un tema muy serio, y varia gente murió durante el incidente. Pero eso, la razón por la que las activé ya se las dije, y el tema es que también tampoco fui lo mejor subiendo el meme, así que esto. Espero que el video les haya entretenido, porque la verdad es que es una boludez que quería compartir. Y también la razón por la cual eliminé todos los comentarios y los desactivé. Así que bueno, eso, y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!